vamos a empezar ahora con el montaje de la electrónica aquí ya hemos hecho un poco de trampa y el servo para la dirección ya lo hemos atornillado a la pieza principal que irá sobre el panel después en esta pieza que aquí veis vamos a poner el motor un engranaje y la propia rueda por eso esta pieza que os viene con el servo de color negro o blanco redonda la atornillaremos aquí debajo para que esto pueda enganchar así hemos hecho un poquito más de trampa y tenemos la pieza ya preparada y entonces vamos a empezar a montarla tenemos nuestro motor con tres cables y mucho cuidado al montarlo va aquí y estos cables tienen que salir hacia afuera de hecho ya os encontraréis que los tornillos de cualquier otra manera no encajan ahora vamos a empezar a poner los tornillos aseguraos de que todos los tornillos que metáis en el motor tienen una arandela es importantísimo entonces vamos allá ahora vamos a empezar a poner los engranajes en primer lugar tenemos el piñón que irá en el motor este puede encajaros fácilmente pero si no lo hace podéis usar un tornillo de banco para apretarlo y si en cambio está muy flojo puedes echarle una gota del octite cuidado no vayáis a pegar el propio motor pasamos al segundo engranaje para el cual necesitaremos otro tornillo de métrica 3 de 25 milímetros y importantísimo arandelas y ahora veréis porque además de una tuerca autoblocante introducimos el tornillo y ahora aquí esta parte es fundamental una arandela grande la vamos a introducir aquí porque porque esto si lo ponemos en nuestro soporte y gira del calor que se genera estas dos piezas acabarán soldadas y no se va a mover ningún engranaje por lo tanto acabaremos en fracaso absoluto una vez tengamos introducido nuestro engranaje el tornillo y la arandela recordad la arandela vamos a poner una arandela pequeña por la parte exterior y vamos a apretarlo todo con una tuerca autoblocante aquí también tened mucho cuidado no apretéis mucho esta tuerca porque si no este engranaje no se va a mover nada ahora vamos a poner la rueda principal que en este caso es una rueda de patín hemos cogido el engranaje de esta y lo hemos pegado directamente con loctite a la rueda podéis utilizar esta otra pieza impresa en 3d para poder centrar cómodamente el engranaje en la rueda y que no haga cosas raras y que no esté desequilibrado entonces esta es sencillísima de colocar necesitaremos una rosca o un tornillo de métrica 8 colocamos pasamos y por último con una tuerca autoblocante otra vez lo cerramos y así ya tendremos nuestros engranajes y nuestro motor totalmente listo pero bueno vamos a tener que hacer un pequeño desmontaje antes vamos a desmontar la rueda un momento porque tenemos que atornillar el motor a la dirección y para ello ya tenemos el tornillo ahí preparado simplemente colocamos y atornillamos ahora sí que sí ya podemos poner la rueda de manera definitiva de nuevo con nuestra métrica 8 y la tuerca autoblocante vamos entonces a conectarnos a electrónica que veréis que súper sencillo es como un juego de parejas tenemos nuestro sce nuestro controlador para el motor y solamente tendremos que emparejar rojo con rojo amarillo con amarillo y negro con negro ya está ahora tendremos nuestro cable del servo del servomotor para la dirección y nuestro receptor del mando a distancia si os fijáis tiene varios canales canal 1 o canal 2 y canal 3 ahí lo pone entonces enchufaremos la dirección al canal 1 y el sc el controlador del motor al canal 2 prestad mucha atención al orden de los colores el naranja va siempre en señal que veréis probablemente no lo veáis en cámara pero lo veréis que pone una s o en este caso tiene como un castillito ese es donde va el cable naranja entonces ahora nos queda por conectar el panel solar a la entrada del sc estos dos cables que nos quedan aquí tengo aquí los cables del panel solar que veréis que tienen pegado positivo y negativo rojo y negro entonces como unimos esto tenemos muchas opciones podemos soldarlo directamente o podemos usar un conector como el que ya tenéis un xt 60 en donde soldaremos al conector el panel y después podemos conectar fácilmente nuestro sc aún así tendremos un vídeo también de cómo soldar por si queréis hacer esto a a a a a a a a